Hola amigos, muy buenas noches a todos, hoy estamos peregrinando aquí en la quinta posada de esta bella comunidad de San Antonio, Cacalotepec, que hoy va la imagen de José y María en la casa del señor Damián Coyote, Coyote, y pues que creen que en esta casa, pues hoy va a entrar la imagen de José María de San Antonio de Padua, de la parroquia, y también va a entrar el de San Juan y del barrio San Diego, tres Josés y Marías en una sola casa. Gracias por ver el video. Pues sí, son los tres, vean nada más en esta casa, pues es el primer día que entran los tres Josés y Marías, entra de San Antonio, entra de la parroquia y del barrio de San Diego y el barrio de San Juan. Estamos aquí en la escuela, en el Kinder Papalotla, pues ahora sí vean no hay mucha gente, porque ahora se juntaron los tres, hoy entran en la misma casa con el señor Damián Coyote, Coyote, viene la imagen de José y María de la parroquia, el barrio de San Diego y... ¡Coyote, mañana! ¡Gracias! 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 Así es que mañana el atole aquí en la casa del señor Damián Coyote, que es enfrente del Kinder Papalotla. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se quemó! ¡Sí! ¡Se quemó! ¡No! Es el primer día de estas posadas, el primer día y la primera casa que entran van entrar los tres josés y marías de san antonio de la parroquia del barrio de san diego y de san juan si estamos cerquita ya estamos cerquita en la casa del señor damián coyote coyote así es que mañana es el atolito aquí en la casa del señor damián coyote por donde está el kinder papalotla por donde está el edificio del señor baltazar atrasito ah 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 les mando un saludo para todos los que nos están viendo y lleguen a ver este video les mando un saludo a todos que nos escriban de donde nos están viendo pues ya llegamos en la casa del señor Damián Coyot y Coyot ahí la cerramos ahí se cierran los de acá ya no hay nada déjennos entrar por favor se cierran las puertas el mariachi va a entrar no, el vino con nosotros no, ya cerraron ya no pueden pasar el mariachi no, ya cerraron los nidos forzadas no, ya cerraron los nidos forzados no, ya cerraron los nidos forzados no, ya cerraron los nidos forzados Amén. 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 Rony Tepos, te mando saludos. Saludos desde Nueva York, bonitas tradiciones, sí, aquí en nuestra comunidad de San Antonio, Cacalotepec. Te mandamos un saludo y un abrazo. Ya nos dieron posada, ya vamos a pasar toda la gente, pues ahora sí hay aproximadamente como mil personas. No se puede evitar este rito, no se puede evitar la gente, pues ahora sí hay aproximadamente como mil personas. No se puede evitar este rito, no se puede evitar la gente, pues ahora sí hay aproximadamente como mil personas. No se puede evitar este rito, no se puede evitar la gente, pues ahora sí hay aproximadamente como mil personas. Te mando un fuerte abrazo, estamos compartiendo un poquito de esta bonita tradición. ¡Gracias! 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 Pues sí amigos, estamos en la casa del señor Damián Coyotl Coyotl, aquí en nuestra comunidad de San Antonio, Cacalotepec. que es por el Kinder Papalotla en Frente, hoy entró José y María del barrio de San Diego y de San Antonio de Padua y San Juan. Tres José y Marías, aproximadamente hay como mil personas. ¡Gracias! Te mata esposa y existe la gente, Jesús María y José. mis almas doy con ella, mi corazón también. mis almas doy con ella, mi corazón también. Los grupos de oración de San Juan y San Diego, por favor, se acercan a la bocina. Y sí, amigos, hoy lunes. Y sí, amigos, hoy lunes. Y sí, amigos, hoy lunes. Por favor, guardamos silencios y nos ponemos de pie para la meditación del Santo Evangelio y la lectura correspondiente. Y sí, amigos, hoy lunes. El Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! Cerca de Belén se hallaban unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios nos envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Esto les servirá de señal. ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! Y le ayudará en toda compañía a vuestro esposo José y a los ángeles celestiales. En coro cantaban y bendecían al Hijo de vuestras purísimas entrañas. Para que con vos pueda yo continuar mi peregrina en esta tierra. Y en esta tierra. Amén. Vamos a rezar un Padre nuestro y tres Aves Marías. Por toda la familia que hoy acaba de recibir los santos peregrinos Vamos a rezar por la familia para que el Señor bendiga esta casa Bendiga a cada uno de los que habitan en ella Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega tu voluntad en la tierra como en el cielo Ahora y en la hora de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el cielo, ahora y siempre, con los hijos de los cielos, amén Jesús, José y María Jesús, José y María Jesús, José y María Jesús, José y María oh, señora mía Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi fiel al afecto, vos consagro en esta noche y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Oh Madre de bondad, guardadme de que enerme como vos se posiciono, así sea, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, puesto donde Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, virgen sagrada María, yo sofrezco en esta noche, alma, vida y corazón, mírame con compasión, y no me dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí me apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús, José y María, conloye el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, amén, Dios te bendiga. Jesús, José y María, haz que me bendiga tranquilamente en tu santa compañía. Ave María Purísima, concedida, marchemos en paz, nos curimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos persinamos y decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Don Damián y su esposa, bajen por favor. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, estimados caseros Les pedimos permiso para encender la cerita, por favor Les pedimos permiso para encender la cerita, por favor Les pedimos permiso para encender la cerita, por favor Muy buenas noches, señores caseros En nombre de nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo En nombre de nuestro Patrón San Juan Bautista Y todas las sinágenes que hoy nos hacen el favor de acompañarnos en este atardecer Hoy en este día que Dios nos ha permitido anochecer Pedir por todos nuestros hermanos que aquí estamos reunidos Que nos dejan amanecer Cuantos hermanos nuestros quisieran estar en este momento Compartiendo con nosotros esta gran fiesta de José y María Pero Dios nos ha mandado a llamar Y nosotros a través de nuestros errores, de nuestros pecados Dios nos da licencia otro día más A donde estamos esperando la voluntad de nuestro Padre Celestial Pues señores caseros Hoy ustedes fueron los elegidos Que se recibieran las tres imágenes de María y José Pues dénganlo bien a gusto De verdad, aquí les hacemos la entrega de María y José De nuestro Patrón San Juan Bautista Y de antemano se los agradecemos por abrirnos las puertas Hace unos días pasamos aquí en su distinto hogar A prender una luz Para que esa luz llegara a lo más alto de nuestro Padre Celestial Hoy, en este bendito día, en esta tarde Ustedes fueron los elegidos Y ha llegado la hora Y pues señores caseros, aquí lo tienen Muy buenas noches señores caseros Al nombre de nuestro Padre Dios Nuestro Señor Jesucristo Al nombre también de mi Patrón San Diego de Alcalá Y de la Santísima Virgen de los Remedios Que también nos vienen acompañando A nombre de la mayordomía del barrio de San Diego Mayordomos, mayordomas Y la gente en general que viene con nosotros También, a nombre de todos los tantos juramentos Que participan en este pueblo de San Antonio De Cagatopec Pues les hacemos la entrega De la Sagrada Familia del barrio de San Diego Esperando que los llenen De muchas bendiciones Mucha salud Mucho trabajo Quiero dar Quiero primordiar también el amor Pues ante van a ustedes dichosos A tener las tres imágenes De nuestro barrio de San... De nuestra parroquia Barrio de San Juan Y nuestro barrio de San Diego Para agradecidos nosotros como mayordomos Pues esperando que nos llene Toda esta noche y el día de mañana Que va a estar con ustedes Que nos llene de muchas bendiciones Mucha salud Y pues esto que ustedes hacen No lo van a perder Nuestro santo padrón Señor San Diego Su santísima virgen de los remedios Nuestro padrón San Antonio Aquí presente Que nos va a dar de muchas bendiciones Muchísimas gracias Muy buenas noches Señor Damián Su esposa Y toda su familia Que lo acompaña Pues hoy es un gran día especial Para ustedes Que ustedes tuvieron el gusto De recibir a la Sagrada Familia En sus diferentes barrios Y la parroquia San Diego, San Bonito Y la parroquia Que aquí están presentes Hoy nos regocijamos Y nos congratulamos De verlos ustedes felices Con dar su familia Este día Es un día especial Para ustedes que reúnen Parte de la parroquia De San Antonio de Padua Nos falta Un barrio Que Santa María Pero Más sin encambio La parroquia Está la mayoría Aquí con ustedes En su luchoso hogar José y María Que van a descansar aquí Esta noche Y mañana Parte del día Pues les agradecemos A ustedes Señor Damián Su esposa Y toda su familia Que nos acompaña Nosotros Todos los ceregrinos Que acompañamos A José y María De San Juanito San Diego Y la parroquia Pues estamos aquí Gustosos Y se los entregamos Para que aquí Descansen Esta noche Y parte del día de mañana Sabemos Y creemos Que con el gusto Que lo reciben José y María Nos van a colmar De muchas bendiciones A ustedes Toda su familia Por parte de nosotros Solo les decimos Que Dios los bendiga Gracias por recibir A José y María Otro día más Les doy muchas gracias A todos Pero que es para eso Vamos a dar una palma Para los fiscales Que la verdad Hacen lo posible Para tener las billetas En el estado Y se ocupan De todo lo Lo que nos viene Hay muchos trabajos Hay muchos cosas Que hacer en la iglesia Y les doy muchas gracias A todos Por hacer un esfuerzo A todos los amigos Que nos acompañaron Bienvenidos Este Vamos a dar un aplauso A los señores fiscales Que hicieron todo Su esfuerzo Vamos a dar un aplauso Una bienvenida A toda la gente A toda la gente Que nos acompañó La verdad Les doy gracias A mis amigos A toda la gente Que estamos felices Este día Y esperemos Que toda la gente Que estamos acá Siempre la pasemos bien Que no hayan millas Que no hayan eso Que toda la gente De verdad Que la pasemos bien Y la verdad No tengo con qué palabra más Agradecer a las señores fiscales Muchas gracias Agradecer a las señores fiscales 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 Amigos como ven Pues hoy en esta casa Del señor Damián Coyot Coyot Como ustedes acaban de escuchar Pues entraron los tres Josés y Marías De la parroquia Del barrio de San Diego Y San Juan Pues es Es la Primera vez Que entran En esta casa En esta casa Los tres Josés y Marías Una forra para todos Para San José María y José Para el barrio de San Juan Para el Para la de la Parroquia Y para San Diego Una forra por favor Al avión Al avión José María Ra, ra, ra Agradecer a las señores fiscales Agradecer a las señores fiscales determinantan que el cariño Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Saluden Gracias por ver el video 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 Y vean nada más Y vean nada más la fila de gente todavía Gracias por ver el video Vean nada más Vean nada más las jefecitas como trabajan Gracias por ver el video 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 Es lo que les están dando a la gente Que vino aquí a la posada Pues hicieron tamalitos vean Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos ayudamos Nos ayudamos entre vecinos Entre amigos Entre amigos Entre todos nos ayudamos acá Y vean así es nuestras costumbres de aquí De nuestra comunidad Aquí se organizan y se ayudan entre todos Gracias por ver el video. Para los que gusten venir, todavía hay tamalitos. Estamos aquí atrás de donde está el edificio del señor Baltazar, aquí por el Kinder Papalotla. Mañana el atole aquí, por ahí pasen la voz para los que son de aquí, de la comunidad de San Antonio Cacalotepec, que el atole es aquí en la casa del señor Damián Coyot, Coyot, por el Kinder Papalotla. Si les preguntan cómo es que saben, díganle que vieron la transmisión del payaso Paletón. Manda saludos a tu papá. Manda saludos a la comunidad de San Antonio. Y que vengan al atole, diles, para el día de mañana. Que vengan para el atole, para el día de mañana. Dile, y que vengan ahorita que todavía hay tamales. Que vengan ahorita que todavía hay tamales. Los que ya acabaron su quehacer, pues ya están aquí saboreando su tamalito. Estamos en vivo, saluden a la cámara. Sí, señor. Díganle que los esperan mañana al atole. Mañana al atole. Mañana al atole. Mañana al atole, a partir de a qué horas, como las dos, más o menos, las tres, ¿verdad? Dos y media a la tarde. ¿A qué horas dos y media? Sí, señor. Así es que ya saben, mañana al atole aquí con el señor Damián Coyot, Coyot. Aquí por enfrente del Kinder Papalotla. Sí, señor. Calle Soledad. Calle Soledad número nueve. Así es que vengan todos al atole mañana. ¿A qué horas deben de venir al atole, jefa? ¿A las cinco? A las doce ya está, ¿verdad? Quieren mandar saludos a sus hijos. ¿Cómo se llaman sus hijos? No, todo lo vean los panchiquitos. ¿Qué es el panchiquito? ¿Qué es el panchiquito? Pues vean, para los que ya acabaron el quehacer, pues ya están descansando. Los que no... No, pues todavía les falta, vean nada más. Y vean nada más. Vamos a venirnos de este lado. Y vean cómo sí se están organizando. Ya sí se organizaron bien, vean nada más. Los que ya les tocó... Los que ya les tocó, vean sus tamalitos, ya se van yendo a su casa. Vean nada más, aquí están dando aguinaldos. Aquí están los aguinaldos, los que les van dando. Vean nada más los aguinaldos que están dando. Hoy, lunes, 18 de... Ah, muchas gracias, gracias, mi amor. ¿Cómo pareces? Payaso Paletón 1. Estamos en vivo. Si te quieres buscar, mandle saludos. Uno. Estamos transmitiendo y vean acá en la casa del señor Damián. Que está dando... Ahora sí se... Ahora sí porque fue campeón en la América. Por eso se está poniendo bello. No es cierto, no es cierto. Es broma, es broma. Pues vean qué organización. La verdad, se organizaron muy bonito. Y vean que todos los niños, pues ya se llevan su aguinaldo. Mañana los esperan a la tole. Que no se les olvide. Bendiciones para la familia. Sí. Buen camino. Y vean, estamos en la casa del señor Damián Coyotl. Coyotl, aquí en frente del Kinder Papalotla. ¿Dónde lo subes, lo subes? Está transmitiendo en vivo. Ah, sí. Este es Payaso Paletón 1. Bueno, vamos a hablar. ¿Payaso Paletón 1? Payaso Paletón 1. Ahora estoy transmitiendo en todas las posadas. Ah, sí. Lo estoy acompañando en la parroquia. En todas, en todas. Para que vean nuestras tradiciones y costumbres. San Antonio. Gracias. Es que nadie lo hace de gratis. No, verdad. Yo lo hago de gratis. Gracias. Muchos dicen. Pues, ¿cuánto me cobras por ir a grabar? Pues, te cobro cinco mil. Cuatro mil. Yo lo hago gratis. Gracias. Gracias. Y vean nada más cómo están llevando. Pues, miren, vean nada más la fila que viene. Todavía le están dando su aguinaldo. Y vean, pues, le están dando su aguinaldo. Y vean, aquí está, este, el señor Damián. Viendo a que nadie le falte su aguinaldo, pues, hasta donde llegue, hasta donde llegue. Y si no, pues, ahí convídense entre todos. La idea es que todos vayan felices. Quiere unas palabras para nuestro público, don Damián. Unas palabras para nuestro público. Estoy muy agradecido por la gente que me acompañó. Y gracias a Dios estamos todavía aquí en este mundo. Muchísimas gracias. Y gracias que está grabando. Gracias a usted, que, que, pues, gracias a usted. Pues, ahora sí, miren, están llevando su... Bendiciones para la familia, Coyot, Coyot. Y vean, nada más, están llevando su aguinaldo y ni saludan. Se pasan de veras. Levanten la palmita arriba. El pulgar arriba. El señor don Gustavo, vean, ya nada más. Ya está llevando hasta tres atolitos, vean. Ahí va el señor Gustavo. El señor Gustavo no saluda a la cámara y estamos acá. Ya se lleva su aguinaldo. Todos están llevando su aguinaldo. Vean, nada más, cómo están organizados. Ya se va Doña Guille. Ya que pase buenas noches. Sí, saludos, saludos. Estamos en vivo. Pues, vean, aquí está el señor Damián. Dando aguinaldos para todos los que vinieron. Su aguinaldo. La verdad, en estas fechas decembrinas, en estas fechas que son muy importantes para nuestra comunidad de San Antonio, Cacalotepec. Les mando muchos saludos donde quiera que nos vean, de verdad. Y que no se les olvide, mañana en la tole, aquí en la casa del señor Damián Coyot, Coyot, porque hoy entró José y María. Entraron los tres José y Marías de la parroquia del barrio de San Diego y San Juan. Y vean, toda la gente ya está yendo. Ya se van muy alegres con su aguinaldo. Vean, nada más. Ahorita nos vamos a dejar de transmitir hasta que se vaya la última persona. Y vean, nada más. Entonces, el señor casero, don Damián, pues, está viendo a que todos les toque su aguinaldo. Don Damián. ¿Qué pasó? Aquí están. Este es el que les estoy transmitiendo, Payoso Paletón, aquí, para que vean la repetición mañana. Gracias. A ver si ya pasó por los tamales. No, ahorita no. Ahorita, 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 ahorita. Sí, ahorita. Pues, vean, ya les tocó, todos, todos les tocó su aguinaldo. Ya les tocó sus tamales. Y vean, nada más, ya se van todos los chicos. Les mando saludos, saludos, saludos a todos los que me están mirando. Vean, nada más los jóvenes. Ya les tocó su atole también. Pues, sí, ya, vean. Ya están yendo la gente, ya están yendo la gente. Todavía hay algo de gente, la verdad, ahora sí. Y vean, nada más, que ya se llevan su aguinaldo. Manden saludos, estamos en vivo a la cámara. Saludos. A su familia, manden saludos. Aprovechen que hoy es gratis. Ahí está, y vean, vean. Saludos para Acapulco. La familia, familia, familia. ¿Cómo se llama? Familia Zamora. Acapulco, hasta Acapulco se van saludos. Vean, ya se llevan su aguinaldo. Ahí está, para que no digan que no les tocó. ¿A dónde vamos a ir? Los más pechones. No. No, porque no. Y que vea todo. Mi mamá. A mí también. Gracias. A ti anda, don Richard, don Richard, mande saludos. En mi página, payaso, palito. Ahí lo busco. Ahí está, ahorita. Ahí, ya, me mande. Aunque mande saludos, son Richard. Me gustan seguirme en la página, los invito, eh. Gracias. Ahorita lo veo. Pues vean, quiere mandar saludos. A ver, ¿cómo se llama usted? Saludos, saludos para todos los que estamos acá. Esto es todo. Bravo. ¡Dale, a tomar la amarilla! Vamos a andar. Pues vean, nada más. Todavía hay gente, todavía hay gente, aproximadamente como unos. Vamos a seguir recorriendo, vean. Ya les toca su atole. Están repartiendo atole. Hasta allá. Oye, eso fue algo de gente, pero todavía hay como unas 500 personas. Vamos a la misma, vamos a San Diego, San Diego. ¡No, no, no! Desde este lado, vean, ya les tocó sus tamalitos. Para que no digan que vinieron y que no los atendieron. Ahí está. Ahí está, vean. Hasta los que van a entrar del otro año, ya también ya les tocó. Ahí está. Ahí está, para los servidores nuevos, para este año 20-20. Si quieren mandar saludos, estamos en vivo. Espérenme, espérenme. A ver, para que no. Si quieren mandar saludos, estamos en vivo. Saludos a mi tía Leonor. Venimos de San Juan de Guzmanalco. No, hasta allá se van. A ver, los de San Juan. Una, dos, tres. ¡A la río! ¡A la río! ¡A la río! ¡San Juan! ¡San Juan! ¡La río! ¡Saludé, chavos, saludé! ¡Saludé, saludé, chavos! ¡Hola! ¡Hasta aquí! ¡No hay tía! ¡No pate a un atole! ¡A la río! ¡A la río, a la río! ¡A la río, a la río, a la río, a la río! ¡Nas a todas las familias! ¡Ra, ra, ra! ¡Gracias! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Ahí está! ¡Salditos, saluditos a toda la gente! ¡Mariechi San Juan presente en esta muchisita! ¡Aquí estamos! ¡Nuestra la alegría! ¡Aquí con toda esta bonita gente! ¡Estamos degustando! ¡Que se vea ese ánimo! ¡Más ánimo! ¡A ver otra vez! ¡Ahí va! ¡Queremos ver el ánimo! ¡A ver, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para toda esta gente bonita! ¡Para todos los partidos! ¡Para todos los barrios! ¡Para toda la parroquia! ¡Ahí está! ¡Y bueno, pues voy aquí en la casa de mi amor! ¡Para todos los barrios! ¡Para todos los barrios! ¡Para todos los barrios! ¡Estamos en vivo! ¡Saluden! ¡Estamos en vivo, comadre! ¡Saludos a mi tía! ¡Suscríbete al canal! ¡Como en vivo! ¡Un besito! ¡Mariachi Zaguan a sus mujeres! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito nacimiento, la verdad! A mí me gustó mucho. ¿Ustedes cómo ven? ¿Sí les gustó el nacimiento que hicieron aquí, en la casa del señor Damián? Vean nada más Vámonos 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 Y vean amigos Todavía no se va la gente Está muy feliz Aquí en este hogar Porque hoy tocó posada aquí En la casa del señor Damián Coyote, Coyote Y los esperan mañana a la tole A partir de cuando escuchen los cohetes Vamos a dedicarle bonitos temas De todo un poco Para toda la gente bonita Que está acompañando Pues ya está Vamos a dedicarle algo De nuestro señor Damián A poner para Estar disfrutando De la vida De vivir De disfrutar Estos fraceres 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 Y bueno Pues a mí Para todas las colaciones Todos los grinaldos Y enhorabuena El chocolatito Con tequilita Y de todo Se está repartiendo Así es que enhorabuena Por ahí Por ahí me ofrezco Un uno Dos, tres tequilitas Que hace frío de este rato Y bueno Pues ya se está viendo La ropa de invierno Les abrimos Y bueno Decarle más bonitos temas También me están Me están viendo Enrico Atolito Conmigo para depositar Y les voy a dar A dedicarles También a bonitos temas Vamos a dedicarles Esto A finita de vivir Y a este Estos fraceres A mi Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya casi nos vamos a ir amigos, ya se están yendo toda la gente, todavía hay como unas 300 personas y no se les olvide por favor, mañana pasen la voz desde hoy, mañana en la tole, aquí en la casa del señor Damián Coyot, Coyot, en frente de, bueno casi en frente de el Kinder Papalotla, atrás del edificio del señor Baltasar. Pasen la voz, mañana en la tole, ya saben que esta tradición y costumbre cuando entra José y María pues dan cacahuates, mandarinas, jícamas, cañas y al otro día pues se da tole, que no se les olvide mañana en la tole aquí en la casa del señor Damián. Pasen la voz, mañana en la tole aquí en la casa del señor Damián. Que entraron los tres José y María pues... de la parroquia del barrio de San Diego y San Juan. ¡Gracias! 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 Disculpen, no me olviden de ahí. Qué bonito, qué bonito. Ya están repartiendo la sandarina y la caña de Marín Manovena. Pues agradeciendo a todos los caseros por la invitación. También todas estas cosas bonitas. Vamos a dedicarles, vamos a cambiarles de ritmo para llevarles un solecito para llegar al corazón. Y bueno, tenemos la sorpresa de la noche. Acompañada, fue la recebida. Para venir, venir, el bonito tema de Cielo Rojo lo va a interpretar para todos ustedes. Ahora sí que de ahora, de ahora del aficionado también. Denle una cubita, papá. Sí, un cubito así que más vale. Para el frío. Vamos a dejarles ese bonito Cielo Rojo para venir con todo cariño. No, no me toma la página de la que está aquí. Paleto, paletón. El payaso, paletón. ¿Por dónde se va el payaso, paletón? No, no me toma la página de Cielo Rojo. Y en tu cariño voy caminando, voy caminando y no se pasará. Y en el cielo me canta cuando pregunto por tu piel. Y en tu cariño voy me van a cercar. Y en tu cariño voy caminando, voy caminando, voy caminando y no se pasará. Y en tu cariño voy caminando, voy caminando y no se asusta. Deja que yo te busque y si te encuentro voy caminando. ¡Gracias! 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 Música 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 y nos vamos bailando y nos vamos bailando el que quitarmos ahorita vas creciendo con los japones que se encuentran en la flor tu mi chiquitita te ando vaciando te ando enamorando con grande tiempo a mi año pasado yo voy a la casa tu madre ordena los japones para mí tu mi chiquitita a ti quiero mirar y no te voy a contestar porque estoy aquí mi chiquitita hermosa cuando tomo vino siento tantas ganas de contigo plantar tu mi chiquitita te ando vaciando te ando enamorando con grande fervor mañana mañana pasado yo voy a tu casa tu mamá te ordena un bucanas para mí mi chiquitita mi chiquitita hermosa y que no me hagas porque muy contenta porque estoy aquí mi chiquitita hermosa y que no me hagas y que no me hagas como los japoneses que se encuentran en la flor como mi chiquitita cuando vaciando ando enamorando con grande fervor mañana pasado yo voy a tu casa tu mamá te ordena una silla para mí mi chiquitita y que no me hagas y que no me hagas con tu mamá te ordena porque estoy aquí ¡Sale! ¡Sale! Pues así es amigos nos vemos hasta mañana que pasen buenas noches a todos les mando un saludo un abrazo para todos aquellos que vayan a ver esta transmisión que ven a ver este video en vivo nos vemos hasta la próxima nos vemos hasta la próxima buenas noches mañana en la tole aquí en la casa del señor Damián Coyot aquí atrás del edificio del señor Baltazar en frente del Papalotla nos vemos hasta la próxima